Por los pinos más altos que hay, seguimos en línea recta y llegamos hasta un raspón que hay allí, que baja ya de la bandera del picón y baja allí hasta dos piedras que hay, una a la derecha y otra a la izquierda, y allí fue donde cayó el avión, que se llama la parata de chorreras negras. Allí ya cayó el avión y allí se quedó parado, pues si cae un poco más abajo ya me viene dando, arrastraba hasta el barral, que yo no sé lo que hubiera pasado, porque allí ya hay un desfiladero allí de, una barbaridad. Ramón nos muestra el lugar exacto en el que hace 50 años se estrelló un avión militar norteamericano en el picón de Sierra Nevada. Llevaban 24 oficiales de la Marina de los Estados Unidos. Pudo ser una catástrofe, pero no hubo víctimas mortales. Una historia sin precedentes en el mundo de la aviación que cambió la vida de los vecinos de Jerez del Marquesado. Un avión militar norteamericano con 24 personas a bordo cayó en una cima de Sierra Nevada a 3.080 metros de altura. Y hacia el lugar del accidente avanzan los equipos de socorro, que con las fuerzas del ejército y guardia civil, intervinieron abnegadamente en los trabajos de salvamento. Pero antes que el ejército y la guardia civil llegaron los vecinos de Jerez. Ramón tenía entonces 20 años. Era el cartero del pueblo. Fue uno de los que aquella noche, en plena ventisca, se echó al monte para socorrer al amigo americano. Lo que hicimos fue subir, 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 a ver en las condiciones que estaban. Y si podíamos protegerlos y ayudarlos y socorrerlos, pues hacen algo. Pero claro, nosotros nos llevábamos. Después ya, otro día por la mañana, sí subieron ya gente con mulos y con comercibles y con cosas. De la nieve, del agua, del viento, ya no podíamos aguantar más. Y nos subimos al avión y allí al pararnos es que nos helábamos. Es que nos helábamos. Desde que existe la aviación, no existe ningún haciente que en la cota superior a 2.000 metros de altura, 2.600 exactamente, hubiese un haciente aéreo sin vista mortales. No existe referencia en la historia de la aviación. El DC-4 procedente de Nápoles se dirigía a la base militar de Rota. Iba costeando y al llegar a Sierra Nevada se adentra en la península y se encuentra con la ventisca. El ala derecha choca contra la montaña, pierde un motor y cae. El avión llamado Ciudad de Madrid perdió altura a causa de la niebla y rozó un picacho con el ala. El piloto cerró los contactos para que no se incendiara el aparato y la nieve acumulada amortiguó el golpe. Mientras los pasajeros heridos permanecían en el interior de la aeronave para protegerse del frío y la ventisca, los dos pilotos, tras una penosa marcha de seis horas, llegaron a Jerez del Marquesado para dar aviso. El piloto que demostró una pericia absolutamente fuera de lugar y una destreza absoluta. Evidentemente, tras percibir el riesgo de choque frontal, consiguió elevarse un poquitín, consiguió no chocar, fue un simple roce o un impacto leve y aterrizó. Este es el avión original que uno de los suprimientes del avión construyó con un tozo de periódico para dar a entender a los presentes en el cuartel de la Guardia Civil de que en realidad se trataba de un accidente aéreo. A partir de aquí, la voz de alarma recorre Jerez del Marquesado. Hoy peinan canas, pero entonces tenían poco más de 15 años. Todos recuerdan bien lo que pasó aquel 8 de marzo de 1960. Juan estaba en el campo con el ganado, oyó pasar el avión y oyó como caía. Sentimos ya pasar el avión, un ruido muy bajo, y comentamos entre los muchachos y yo que abajo va ese avión. Y a poquillo sentimos un porrazo, pero queríamos que había sido una chapa que se había quedado del tejado. 50 años después, aquellos entonces adolescentes regresan al mismo monte con informe semanal. Recuerdan cómo lucharon contra los elementos en aquella noche de Ventisca, cómo caminaron sin descanso con la nieve a veces hasta la cintura, sin linterna, sin botas, sin ropa de abrigo. Manuel se enteró cuando salía de trabajar de la mina, y sin pensarlo se encaminó hacia la sierra. Primero subió en un camión, pero luego siguió andando. Con el interés de llegar lo más pronto posible, eso sí que lo llevaba siempre, con la nieve, con lo que cayera, todo lo que caía, pues, para mí no era nada, no sentía nada, yo lo único que quería era andar. Cuando llegó estaba tiritando, entró como pudo en el avión semienterrado, y pasó la noche en vela con los heridos. Estaban bien, que no había personas que estuvieran destrozadas, porque eso te podía esperar que hubiera personas que estuvieran destrozadas, hubiera algo, y no, no, eso no había, eso no. Había dos o tres personas que estaban graves, pero hablaban con nosotros. Bueno, hablar con nosotros, cuidado, que nosotros no hablaban nada, porque nosotros no comprendíamos ni papas de lo que decían allí. Yo en mi vida había escuchado hablar a una persona, en mi vida había escuchado hablar a una persona, ni un francés, ni un inglés, ni nadie. Yo como, ni un americano, como iba yo a saber lo que decían. Entramos allí, y claro, sentías quejarse la gente, sentías quejarse. Era de dolor, claro, supongo que no era por otro motivo, porque había dos o tres que si los veían más graves, podía, si no hubiéramos entendido, podía haber hablado con ellos, pero no lo entendíamos, pero quejarse, quejaban, y el quejío era de dolores. Antonio pasó también la noche en el avión. A la mañana siguiente, el DC-4 estaba casi sepultado por la nieve. Los dos amigos decidieron entonces evacuar a pie a 11 de los 24 tripulantes. Otros vecinos les bajaron en mulas, hasta que hora más tarde llegaron los equipos de rescate. Los ocupantes del avión van siendo trasladados a las camillas, en las que se inicia el descenso hacia el puerto intermedio, donde los equipos sanitarios españoles y americanos les practicaron las curas de urgencia. A Carlos le inundan los recuerdos de aquellos días, por eso trabaja en un libro sobre el accidente. Su padre, el practicante del pueblo, fue el primero en socorrer a los heridos. Mi padre, junto a otro grupo de paisanos, acceden al avión, pasándolos muy mal, con mucha dificultad, y gracias a Dios, al llegar, pudieron atender a los más graves, pudieron inmovilizar fracturas, pudieron cortar hemorragias, y, sobre todo, se puso mucho hincapié en paliar los dolores. Y hubo una cantidad importante de analgésico, que concretamente fue morfina. Todos los 24 pasajeros, algunos integrantes de un equipo de baloncesto, salvaron su vida. Solo hubo dos heridos graves. Un ciudadano norteamericano que quedó tetrapléjico y benito. Un español que, accidentalmente, recibió un tiro de un cabo de la Guardia Civil. El máximo fui yo. De todos los heridos que hubo, americanos, el peor fui yo. Hubo americanos con roturas aquí y allí, pero el peor fui yo, que me atravesaron el cuerpo, me dan un balazo, me entra por el lado derecho y me sale por el muro izquierdo, atravesándome la vejiga de la orina. Y, claro, al venir para abajo, pues yo lo que, como tenía todos esos rotos, yo quería orinar. ¿Y cómo iba a orinar si lo tenía todo estropeado? Venían taponados, pero todos los derrames no iban para adentro. Los compañeros que venían conmigo me sacaron el pito para orinar y... ¿Cómo iba a orinar? Hasta Jerez del Marquesado llegó un helicóptero norteamericano y los esquiadores del ejército. Pero las condiciones climatológicas les impidieron participar en las primeras horas. La salvación de aquellos hombres dependió en un primer momento de las gentes del pueblo, los que conocían palmo a palmo la sierra. A la sierra había que conocerla muy bien para subir en aquellas horas y con la cantidad de nieve y la ventija que había. Por tanto, los que subieron allí sabían muy bien por dónde había que acceder al sitio y, de hecho, es que incluso de día la gente no se atrevía a subir allí. La nieve llegaba a la cintura y había que saber por dónde y por qué sitio había que meterse. Al pueblecito granadino de Jerez del Marquesado se ha trasladado el embajador de Estados Unidos, Mr. Loss, con representantes de la Armada de dicho país y otras personalidades, para mostrar su gratitud hacia el pueblo por el desinteresado esfuerzo que realizaron salvando el paso de invierno a los 24 pasajeros de un avión de transporte que cayó en Piedra de los Lobos. La placa testimonio de gratitud es ofrecida por el escuadrón número 24 de afianzamiento táctico de la Marina de los Estados Unidos. En ella se hace constar el heroico comportamiento de todos los que intervinieron en la dura y peligrosa evacuación a pesar de la nieve, el frío y el terreno accidentado. Manuel era el director del colegio y fue el encargado de dar la bienvenida al embajador. Todo el pueblo se lanzó a la calle. Todavía hoy recuerdan los balcones engalanados. En agradecimiento los americanos enviaron durante años víveres y cargamento de ropa. El 90% de las prendas eran nuevas, venían con el escandallo de comprarlas, pero otras pues venían de haberlas usado ellos. Y eso yo tuve que luchar mucho, mucho, porque no se llevaran, pues no devolverlas a aquellos, porque a pesar de que éramos tan solidarios para subir, sin embargo no nos tragábamos que nos dieran una limosna. Vinieron los americanos, derrotas, señores, que se llevaron del avión lo que les interesó. Lo demás lo dejaron y donaron el avión al pueblo. Por la venta del avión se sacó más de un millón cuatrocientas mil pesetas. Lo primero fue arreglar el campanario de la iglesia y traer el agua potable al pueblo. Los vecinos esperaron al deshielo de las primeras nieves para bajar los restos del avión pieza a pieza. Cuadros eléctricos, restos de fuselaje y escotillas inundan cada rincón de este pueblo. Ahora, 50 años después, el ayuntamiento quiere rememorar la bravura y el coraje de sus vecinos, que sin haber visto nunca un avión, no dudaron en enfrentarse a los elementos para rescatar a 24 marines de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.